Ayer compartimos en este espacio azorados prácticamente la frase de Patricia Bullrich cuando en La Nación Más dijo voy a volver a ir a pedirle plata prestada al Fondo Monetario. A mí me alucina la verdad que alguien haga campaña diciendo eso después de toda la experiencia que tenemos los argentinos de las consecuencias de los programas que se fijan con el Fondo Monetario Internacional, de las políticas económicas que se despliegan de la mano del Fondo Monetario Internacional. Junto con el Fondo Monetario los gobiernos que siguieron a pie juntillas sus recetas trajeron desocupación, trajeron hambre, trajeron miseria, trajeron privatizaciones, trajeron en algunos casos la desnacionalización de muchas empresas que antes estaban en poder incluso del capital privado pero nacional al fin, trajeron la desarticulación de sectores íntegros del aparato productivo nacional y además el Fondo Monetario fue políticamente siempre un factor de desestabilización, un factor de injerencia de una potencia extranjera como Estados Unidos sobre nuestro país. Ahora cambiemos juntos por el cambio o bueno llámenlo como quieran la alianza del macrismo dio un pasito más todavía en estas últimas 24 horas y fue cuando esta mañana María Eugenia Vidal subió a sus redes sociales una cantidad de posteos que dicen que el acuerdo con el FMI es otro relato K y claro en la grieta donde entra todo por eso nosotros hacemos el miércoles de grieta para burlarlo un poco de nosotros mismos de los medios de comunicación de la deriva que tomó nuestro país en la grieta ya no importa que argumente cada una de las facciones vos estás con una y te acomodás a lo que diga esa facción y te acomodás con argumentos y todo a eso entonces lo que quedó habilitado en la política es decir cualquier cosa cualquier cosa pero realmente cualquier cosa y que te la banquen igual los que son de tu lado de la grieta porque están de tu mismo lado de la grieta entonces María Eugenia Vidal de tuiteó que estamos acostumbrados a que el kirchnerismo haga un relato de todo y el acuerdo con el FMI no es la excepción y subió María Eugenia Vidal un cuadro que no se puede creer realmente que compara los acuerdos con el FMI que firmó cada uno de los signos políticos de los partidos de las identidades políticas en la Argentina y dice así dice acuerdos con el FMI cantidad de acuerdos por signo político entre el 56 que es cuando adherimos al fundamentario y el 2023 y pone peronismo 7 militares 6 radicales 4 desarrollistas 4 cambiemos uno porque supuestamente fue uno solo el acuerdo del macrismo claro uno escucha esto y dice pará me estás tratando de pelotudo en serio no jodas sí un poco sí un poco te están tratando de pelotudo pero un poco también juegan con esa situación de grieta en la cual todo vale porque el diario la nación no te estoy diciendo página 12 no te estoy diciendo el destape no te estoy diciendo la izquierda diario el diario la nación cuando macri firmó el acuerdo con el fondo monetario en 2018 yo me agarraba la cabeza decía no puedo creer que esté pasando esto boludo y tanto me agarré la cabeza que me fui a grecia conseguí la guita para los pasajes me fui a grecia hice un informe para la tele miren lo que está haciendo el fondo monetario ahora miren que es un quilombo no se olviden de lo que nos hizo en los 90 pero claro un montón ya se habían olvidado de de los 90 en argentina porque habían pasado un montón de años 18 años entonces me fui a grecia les dije miren que en grecia está haciendo esto el fondo monetario y va a pasar esto bueno hicimos el informe para la tele conseguimos la guita hicimos una película sobre esto recorrimos el país contando lo que el fondo monetario estaba haciendo en europa bueno vino y obviamente hizo lo mismo porque el fondo monetario es siempre el mismo de 1956 para acá pero la nación en ese momento en 2018 sacó un diagrama una un cuadro una infografía así se llama que es como el de vidal pero en serio y es la nación repito el diario que más bancó a macri hasta el último día y el diario cuyo canal hoy sirve de plataforma electoral a todos sus candidatos bueno el cuadro dice así la argentina y el fmi acuerdos firmados desde 1958 claro porque entramos en el fondo del 56 pero el 58 fue el primer acuerdo con al sogaray para los que no lo recuerden bueno por presidentes cifras en dólares mauricio macri 50 mil millones de dólares número 2 fernando de la rúa 13 mil 600 millones de dólares o sea muy lejos de los 50 mil de macri tercero eduardo dualde 12 mil 500 millones de dólares cuarto carlos saúl menem 9 mil 200 millones de dólares quinto raúl alfonsín que ahora se comentó mucho en los acuerdos de alfonsín con el fondo fueron los que firmó su ruil y que cuenta juan carlos torre en el diario de una temporada en el quinto piso alfonsín cierra el top 5 con 3880 millones de dólares bueno ya no haría falta más análisis que este porque acá está la verdad digamos una cosa es decir la cantidad de acuerdos que es completamente ridículo y otra la cantidad de guita que le prestó el fondo monetario a cada uno de los países a cada uno de los gobiernos perdón de este mismo país ahora martín guzmán a quien ahora el kirchnerismo putea por lo bajo y por lo alto en actos de campaña y también en off the record martín guzmán salió a cruzar la vidal y dijo algo muy elemental en lo que tiene 100% de razón primero dice que grotesco lo de esta señora y también lo suscribo pero después dice muchos de los acuerdos que se firmaron fueron para refinanciar deudas tomadas por otros gobiernos el acuerdo del año pasado que uno podría anotarle a martín guzmán o alberto fernández fue para refinanciar el préstamo récord de 2018-2019 lo que también dice maría eugenia vidal y también rebate martín guzmán es que la guita que prestó el fondo fue para pagar deuda privada y la verdad lo dicen todo el tiempo los macristas esto y es una forma de tirarla a la tribuna la realidad es que el préstamo del fondo a macri se usó para financiar una salida de capitales de 25 mil millones de dólares que hubo desde el momento de la firma del acuerdo hasta el final y para pagarles a los fondos los otros 20 mil para pagarles a los fondos de inversión que le habían prestado a toto caputo que ahora también sale a tuitear en contra de peronistas cordobeses de decir que son unos boludos porque gritan o porque dan discursos haciendo alguna admonición fuerte bueno la plata que toto caputo les había pedido prestada durante la primera mitad de su gobierno entonces el fondo vino con 45 mil palos aprobó 50 mil pero llegó a desembolsar 45 por suerte pues si no tendríamos que ver más todavía para que los argentinos ricos se compren 25 mil palos a 8 pesos 12 p no no así bueno a lo que estaba en ese momento no 40 20 30 40 en todos los casos baratísimo y sirvió también para pagarle a los fondos de inversión grandes fidelity blackrock el propio deutsche bank de toto caputo esos 20 mil palos que habían pedido prestados en la primera mitad de su gobierno para completar el desconcierto como dice guzmán vidal vuelve a mezclar deuda denominada en dólares y en pesos como si fuera lo mismo y dice que este gobierno el de alberto fernández endeudó un montón en pesos por la plata que tuvo que salir a absorber emitida durante la pandemia para pagar los sueldos de un montón de gente yo no defiendo ojo entiéndase bien no estoy defendiendo la política económica de este gobierno me parece pésimo que hayan firmado el acuerdo que firmaron el año pasado con el fondo monetario internacional la rifa de las reservas de los dos años de más superado y comercial que tuvo la argentina me parece pésima me parece que subsidiaron a los que no tenían que subsidiar que dejaron en bolas a los que no tenían que dejar que permitieron que se devaluara el salario que se siguieran deprimiendo las jubilaciones ahora lo que está haciendo el macrismo con el fondo es algo que no se puede dejar pasar porque están reinventando la historia loco están reescribiendo la historia adelante nuestro como si fueran los boludos y te dicen este gobierno se endeudó más que el otro si si tomamos que es igual endeudarse en pesos o en dólares no es lo mismo endeudarse en pesos o en dólares o si no vayamos a pagar la deuda en dólares con pesos no si es lo mismo si lo mismo imprimamos los y vayamos a eeuu que es una cosa tan elemental como eso entender que no es lo mismo bueno para vidal es lo mismo y para vidal el fondo monetario es un relato k bueno tan poco relato k es que lo estamos viviendo en este momento en nuestros bolsillos en este 120 por ciento de inflación en esta devaluación fiscal que metió más a el fin de semana para intentar ganarse el favor de un fondo que no está soltando la guita yo no sé si ustedes se dan cuenta pasan las horas las horas y sigue sin soltar la guita un fondo monetario que quiere volver a meterse en nuestras urnas como lo viene haciendo como lo hizo con macri cuando le dio esta guita en plena campaña electoral y en dos días para que gane las elecciones pero como lo hizo también antes en cada golpe de estado cuando le retaseaba los fondos que le pedían los gobiernos democráticos y se los habilitaba dos días después a los milicos como hizo con martínez de hoz en abril de 1976 están queriendo reinventar la historia reescribirla pero no la historia de los años 50 y de cuando llegamos al fondo monetario la historia de hace cinco o diez años bueno no dejés que te la reescriban vos la viviste y lo peor vos la vas a seguir viviendo hasta las 16 con alejandro verco